Pues es muchísimo la gente, el espacio realmente es poco porque acordamos que hay muchísimas jardineras y eso nos obstruye muchísimo el tránsito. Pues sí pedirle a la gente que tengamos un poco más de orden, un poco más de paciencia. Hay mucha gente que se sienta en sus bancos muy relajados y efectivamente vamos a disfrutar, pero eso también nos impide a veces el tránsito, que seamos comprensibles y sobre todo que si va a pasar alguna autoridad por alguna emergencia, se les ceda ese paso porque los minutos son indispensables para la atención. Ayer de un lado a otro de la plaza te tardabas hasta 40 minutos en cruzar y en 3 minutos se nos puede morir una persona. Entonces cuando se requiera cualquier institución de emergencia, que nos den esa oportunidad de llegar rápido o lo más rápido posible a un incidente. Sería muy difícil poner vallas, sería muy difícil porque dividiríamos el tránsito de los ciudadanos para hacer algún acceso de emergencia. Yo creo que esto es más bien de cultura, de crear conciencia a los ciudadanos y evitar empujar, evitar ese tipo de obstrucciones, evitar gritar a los compañeros, a la gente que esté ahí y que nos apoyen sobre todo en eso. Tenemos nosotros como Protección Civil, tenemos una unidad, una ambulancia por la calle Zaragoza, a un costado del banco, entre Zaragoza y lo que es Porfirio Díaz. Tenemos otra ambulancia frente a la Casa de la Cultura, tenemos el camión de bomberos también ahí a un costado del castillo y el cuerpo de bomberos tiene también su camión en frente de la parroquia, además del grupo de amigos y varias dependencias, varias instituciones. Hay mucha seguridad, tanto que ustedes han visto, con saldo blanco afortunadamente, mucho menos personas lesionadas, pero eso es crear conciencia a los ciudadanos y mentalizarnos que entre todos podemos hacer mucho mejor las cosas y brindar ese respaldo a las instituciones para que se atienda rápido una emergencia. ¡Gracias!